Vamos a presentar ahora el documento de consenso de insuficiencia cardíaca en diabetes tipo 2 desde la atención primaria. Se trata de un documento realizado por la Sociedad Valenciana de Cardiología y avalado por la SEMERGEN de médicos de atención primaria y que cuenta con el aval también reciente obtenido de la sección de riesgo cardiovascular y de rehabilitación cardíaca y la sección de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. En este documento han participado diversos cardiólogos y médicos de atención primaria en su redacción que luego comentaré que tendréis disponible para descargar en la página web de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Como bien saben, la diabetes, un paciente diabético tiene más riesgo de presentar eventos aterotrombóticos y siempre esto ha sido sinónimo de enfermedad arteriosclerótica. Pero sí que es verdad que desde los últimos años la enfermedad del paciente diabético, la enfermedad arteriosclerótica que puede provocar insuficiencia cardíaca, no sólo se acompaña de esta enfermedad relacionada con arteriosclerosis, sino que también aparecen efectos antiinflamatorios directos sobre la musculatura del miocardio y ambas van a provocar la insuficiencia cardíaca del diabético. Todo esto está reflejado en el documento, así como los factores de riesgo para insuficiencia cardíaca que se comparten con los factores de riesgo para un paciente que desarrolla diabetes. Así, por ejemplo, los hábitos de vida, la enfermedad coronaria, la obesidad, la hiatrogenia, todo eso son factores comunes tanto para desarrollar diabetes como para desarrollar insuficiencia cardíaca aderezado por otros factores como la inflamación, el estrés oxidativo, etc. Y aquí hay una serie de esquemas en este documento que lo aclara. Además, se ha observado que los pacientes diabéticos tienen una probabilidad de presentar hospitalización por insuficiencia cardíaca más de un 45%. Incluso está por encima de las probabilidades de que un paciente diabético presente un infarto agudo de miocardio o que presente un tinctus. Es decir, la insuficiencia cardíaca puede ser la primera manifestación y la más frecuente del paciente diabético. Para el tema del diagnóstico y el manejo del paciente diabético con insuficiencia cardíaca, nos basamos fundamentalmente en las guías que estructuran a la insuficiencia cardíaca en distintos estadios. Por un lado, los estadios, digamos, de prevención, que son estadios A y B, que todavía no han dado ninguna sintomatología y luego los estadios C y D, que ya es lo que manejamos los cardiólogos, porque son pacientes que ya se han diagnosticado diabetes y ya están dando sintomatologías. El estadio A es el que más importancia tiene, sobre todo para el médico de atención primaria, es aquel paciente diabético que todavía no ha desarrollado insuficiencia cardíaca, porque son pacientes en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Por tanto, en ese paciente diabético tenemos que incidir, como siempre, en las medidas de control de hipertensión arterial, en medidas de control de la dislipemia y evitar el tabaquismo y, por supuesto, el consumo elevado de alcohol. Todo eso junto con un manejo muy adecuado de la diabetes, porque se ha visto en los últimos estudios y, sobre todo, con medicamentos como ISGLT2 y en este estudio, que es el DICLER, se ha demostrado que el uso de estos fármacos reduce la incidencia de insuficiencia cardíaca en los pacientes en prevención primaria. Y esto es muy importante porque el manejo de la diabetes de estos pacientes no va a quedar solo en el control glucémico, sino también en evitar que estos pacientes desarrollen esta enfermedad, esta insuficiencia cardíaca que hemos visto antes, que es muy frecuente. En cuanto a claves para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, también en el documento se recogen de cara un poco a informar a los médicos de primaria para que estén ojo a visor sobre los pacientes diabéticos y establecen los criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca, que están bien resumidos en el documento y en el informe. Las pruebas confirmatorias, como electrocardiograma, reafiatoras, los peptidinatriéticos, el ecocardiograma y además al final se cuestiona, se responde una serie de cuestiones que a veces son complejas y difíciles, pero que en el documento dispondréis todas las claves como si tiene sentido realizar un cribado NET pro BNP a todos los pacientes con diabetes tipo 2 o qué comorbilidades podrían dificultar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sobre todo en el paciente diabético y si sería útil desde atención primaria realizar un screening diagnóstico para insuficiencia cardíaca en grupos de riesgo elevado de desarrollarla, como es el caso de los diabéticos. ¿Cómo conseguir el documento? Pues muy fácil, en la página web de la Sociedad Valenciana de Cardiología, svcardio.org, en el apartado de profesionales se puede descargar el pdf y también gracias a la colaboración de AstraZeneca los tenemos disponibles e impresos para poder ser difundidos por toda la comunidad valenciana. Gracias 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 Gracias